Las mujeres indígenas de las etnias originarias Virraritari y Nahua, así como mujeres migrantes que viven en el área metropolitana de Guadalajara y de Puerto Vallarta, sufren violencia física, psicológica, económica y sexual. 22% ha sido víctima de violencia física, golpes, empujones, jalones de cabello, hasta intentos de ahorcamiento. 19% ha sido obligada a tener relaciones sexuales aunque ellas no quieran, y 24% ha vivido agresiones económicas, entre ellos que sus parejas no aportan para el gasto familiar. Estos datos surgen de la investigación realizada por los académicos del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas CUSEA, Rosa Rojas Paredes y Fabián González, quienes escribieron el libro Las viejas historias, violencia y exclusión femenina en comunidades y grupos indígenas de Jalisco. Rosa Rojas pidió al gobierno de Jalisco que diseñó programas de atención especiales para mujeres indígenas que han sufrido violencia por parte de sus parejas en la mayoría de los casos. El gobernador anuncia que va a establecerse un modelo único de atención a la violencia de género. Perfecto, qué bueno. Pero también nosotros nos preguntamos, ¿ese modelo único va a tomar en cuenta? Las diferenciaciones regionales, las diferenciaciones étnicas, las diferenciaciones culturales, cuando nos damos cuenta que hay una gran ausencia de información y de servicios de atención a la problemática de las mujeres en las regiones indígenas. Fabián González dijo que se tienen que establecer acciones acordes a las realidades de las sierras de las regiones norte y costa sur para que sean efectivas y ayuden a las mujeres agredidas. El Instituto Nacional de las Mujeres y los institutos estatales de las mujeres ponen a disposición de todas, criollas, mestizas, indígenas, la línea de detención en contra de la violencia. Y bueno, el teléfono puede funcionar en las ciudades, pero en la sierra a veces hay señal para celular, a veces. Y cuando hay, pues las señoras no pueden estar gritando los problemas que tienen. En Jalisco viven 80 mil indígenas, incluyendo quienes han migrado y hoy viven en Guadalajara y Puerto Vallarta. Rosa Rojas explicó que los casos que encontraron son desgarradores y estrujantes, por lo que apelan a los gobiernos a intervenir para frenar esa condición de violencia en que viven algunas mujeres nativas o afincadas en Jalisco. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.